¿Qué es la elección de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro fue el aval para el desconocimiento internacional de estas dos opciones como tales. Tanto de Nicolás Maduro como de la Asamblea Constituyente. Lo cierto es que la Asamblea va para el tercer año de servicio y Maduro va para los dos años de su supuesta reelección. Lo cierto es que están allí. Lo cierto es que gobiernan, imponen leyes, cambian fiscales. Lo cierto es que se entienden con distintos países a través del derecho de expulsión o no. Lo cierto es que ahí están y gobiernan. Entonces, elecciones no reconocidas por el mundo, muchos países viven en ellas. O sea, nosotros tenemos que terminar de comprender que el proceso socialista revolucionario que vive Venezuela ha tomado hechos muy repetidos en el mundo, ¿no? Y entonces simplemente los ejecuta y va llevando ese camino. No me reconoce, no importa. Yo digo que yo hago democracia. Y para eso existió la República Democrática Alemana. ¿Cómo? Y creo que hasta Corea tiene la palabra democrática. Corea del Norte tiene la palabra democrática. Encajada en alguna parte de sus múltiples nombres. Entonces, esa es una realidad que no es nueva en el mundo. Lo que pasa es que quizás para Latinoamérica sí es un tanto, porque aquí siempre se ha querido obviar la realidad cubana. Cuba insiste en que ellos tienen una democracia, que tienen un sistema electoral y que ellos tienen una gran cantidad de cosas. Igualito están allí y son reconocidos por el mundo. ¿El señor Leopoldo López sigue en la embajada de España? Aparentemente sí, no han dicho lo contrario. ¿Y por qué no dejan hablar como se le ocurra ahora en contra del Wall Street Journal, que hablan en contra de él pero sin pruebas? ¿No es que las personas que están dentro de una embajada no pueden hacer ese tipo de comentarios? Cuando llegó hizo hasta ruedas de prensa en la puerta de la embajada. Mira, Jenny, y es algo que todo el mundo debería terminar de comprender. Venezuela está siendo víctima de unas cosas realmente horrorosas debido a la increíble irresponsabilidad del venezolano todos estos años. Todo ridículo está allí, está a la vista de todos. No hay cochinada que no hayan hecho. Y ahí las tienen. Se ven claritas todas y cada una. Es un asunto realmente vergonzoso y que nos tiene que preocupar a todos como venezolanos. Ese punto es un ejemplo más. ¿Cómo es posible que de este tipo de declaraciones el tipo está siendo recibido como huésped en una embajada? Lo cierto es que se siguen abrigando en esa calidad, en la calidad de huésped, y no en la calidad de asilado para permitirle ese tipo de situaciones. Cuando ahora se le restringe exclusivamente a que lo haga a través de las redes sociales ante un reclamo que hizo el gobierno, no muy fuerte, con respecto, mira, este tipo está haciendo esto desde tu embajada, cuando hacía ruedas de prensa allí en el jardín. Entonces dejó de hacer las ruedas de prensa en el jardín, pero tiene todas las libertades a través de sus redes sociales de decir lo que le parezca, lo cual a todas luces dentro de un mínimo del decoro no debería de ser permitido por España. Pero es permitido porque se necesita que el show continúe. Claro, aparte si él habla y nadie le dice nada, hay libertad de expresión. No, no es ni siquiera eso. Es realmente ridículo. Es una libertad de manipulación. Es un asunto bien ridículo. Bueno, ahorita yo creo que el gobierno no va a hacer ningún tipo de reclamo porque lo que quiere es que se vaya quemando y quemando y quemando y quemando. Ya este periódico le dice, mira, el padrinazgo se acabó. Tienes la suerte de que el asunto del oro estaba ahí por el medio y eso te va a ayudar un poquitico a conseguir alguito de legitimidad. Y entendiendo cómo funciona la opinión pública venezolana, ese alguito se puede convertir en bastante. Porque hay un problema que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Esa brisa que sopló en Londres, aquí se vuelve todo un huracán que hace que las veletas enloquezcan y vuelvan a perder el norte. Yo decía que estaba leyendo un artículo de la BBC. La era Putin en América Latina. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Rusia en la región? Y hace una descripción muy interesante. Y la junté con otra noticia que leí en Infobay. Así es el plan de pagos de la deuda que Rusia le impuso a Venezuela. El monto anual se multiplica cinco veces desde 2023. 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022 y 684 millones entre 2023 y 2024. Eso es increíble. Eso es parte del legado de Chávez y todo lo que ha sido esta desgracia. El futuro de Venezuela está... Si alguna vez estuvo hipotecado, era irreal. Era una tontería comparado a lo que nos está dejando el chavismo. Estas condiciones, esta realidad a la que nos está enfrentando Rusia hoy con respecto a una deuda absolutamente ilegal y a todo este proceso de cobro de la misma, marca un... Mira, es ponerle un peso sobre los hombros al mañana de Venezuela realmente increíble. Mañana, por supuesto, habrá que pelearlo en tribunales y cualquier cosa de esta. Y hay que demostrar la legitimidad de cada uno de estos contratos y de cada uno de estos aportes. Y entender y poder llegar a acuerdos porque si algo del dinero llegó, por supuesto, ese dinero debe ser cancelado y se debe honrar tal deuda. Y un protocolo donde se pueda entender un pago de intereses razonables con los beneficios reales ante tanta estupidez. Pero lo cierto es que mientras el proceso revolucionario esté vigente, no solo se va a honrar esa deuda con estas características leoninas, lo cual va a seguir sentando un precedente realmente negativo para el mañana, sino que se va a ir adquiriendo nueva deuda. Y se va a ir generando todavía aún más carga y más peso para el mañana venezolano. Todo eso se hizo con la vista y la buena pro de eso que llaman oposición. Eso es siempre importante recordarlo. Toda esta carga, todo este tipo de negociaciones, habernos salido del mercado regular del sistema de crédito para ir a este tipo de créditos directos con Rusia, China y otros tantos países, ha ido generando este caos. Cuando se dice que Venezuela no tiene deuda contra el FMI, por supuesto no la tiene. La tiene contra cada uno de estos países de manera directa. Y cada uno de estos países juegan con sus propias condiciones, estableciendo una relación independiente con el chavismo y simplemente generando un caos para mañana. Dice que el gobierno ruso y Rosneft proporcionaron al menos 17 mil millones de dólares en préstamos y líneas de crédito desde 2006. Y eso lo van a pagar tus hijos, tus nietos y tus duñetas. Así es, son números absolutamente impagables si se mantienen como reales. Y es muy importante colocar esa fecha, desde el año 2006. A ti a todo el mundo le encanta echar este cuento de que Maduro destruyó la economía. El chavismo, el socialismo acabó con Venezuela. Y lo hicieron de manera totalmente... En los últimos años era Maduro el responsable del desastre. Por supuesto. Para más, el responsable del desastre es bien recibido... El responsable técnico del desastre es bien recibido por el guiado de vez en cuando. Giordani, que era el ministro de Planificación y que avaló cada uno de estos créditos, hizo cada uno de los soportes de estas cochinadas, es recibido por el guiado como parte del chavismo disidente, chavismo crítico. Porque hay que sumar. Mira, aquí lo que hay es que salir de toda esa basura. Completito. Y enjuiciar a todos los que son responsables de esta desgracia. Porque solo el enjuiciamiento de esta gente, no estos juegos de grandes acuerdos nacionales, estos soportes de impunidad, y este hay que sumar. Solo el enjuiciamiento de los responsables de esto, será el valor a presentar ante un tribunal internacional de que nosotros fuimos víctimas de una estafa gracias al enemigo interno venezolano, que violó las leyes y que hizo posible semejante desastre. Vos tenés frases que han calado muy hondo. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no la deja, la revolución es una sola, la izquierda carnívoro, la izquierda vegetariana. Pero hay una que a mí me dio como un puñetazo en el estómago, literalmente, porque tu respuesta me dejó sin aire. Yo un día te dije, no, en Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay petróleo, no hay comida. Y tu respuesta fue, lo primero es que en Venezuela no hay libertad. Y de verdad me dolió, porque escuchar eso te quita el aliento. En Venezuela no hay libertad. Y yo pensaba torcemente que no hay comida, que no hay medicamentos, que no hay agua, que no hay petróleo. No hay libertad. Punto. La libertad te da la posibilidad de siendo responsable, construir y obtener cada una de esas cosas. Y más en una tierra tan maravillosa como esta. La libertad en tantos sentidos es fundamental y necesaria, porque la libertad, tanto para el ejercicio de tu profesión, para el ejercicio del desarrollo económico, como para la libertad intelectual de poder pensar y tener nuevos conceptos que traen, es desarrollo y oportunidades. Por eso es que cuando, yo pongo siempre un ejemplo para poder entender hasta dónde tienen que llegar esos niveles de libertad, ¿no? Y entonces explico por qué un Bill Gates y un Steve Jobs desarrollan estas maravillas en los Estados Unidos. Porque vemos este desarrollo impresionante en los tigres asiáticos después de que fueron invadidos con esa luz de la libertad. ¿Por qué? Porque esa libertad también va de la mano de esa oportunidad de consumo, o de esa oportunidad de lo que es generar la vida moderna y el desarrollo y el placer de vivirla. Y cada una de esas cosas parten desde ese principio, libertad. Por eso es que siempre es fundamental entender que si usted quiere tener agua, si usted quiere comer, si usted quiere tener seguridad, si usted quiere vivir, para eso se necesita libertad. Y en Venezuela la libertad la perdimos. La perdimos mucho en una discusión de que no hay luz, no hay agua, no hay electricidad. Para recuperar todo y cada una de esas cosas, se necesita primero buscar la libertad. Ahora, la libertad del mañana primero pasa por el establecimiento de nuestras responsabilidades a través de orden, orden y justicia. La libertad de Venezuela se hace cada día más lejos, a pesar de que las cosas cambien, porque lo cierto es que se ha sido muy responsable y Venezuela está en un grave, grave problema.